Saludos cordiales para mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Anhelamos de todo corazón que estén siendo bendecidos abundantemente, como el Señor siempre ha querido que seamos bendecidos, sus hijos e hijas en esta tierra. Gracias por abrir este video. Gracias por compartir el mensaje con tus hermanos y amigos. Gracias por darle me gusta a este mensaje. De esta manera nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje del Señor. Este video contiene el repaso completo de la lección número 2 para el 11 de enero del 2020, la cual tiene como título, De Jerusalén a Babilonia. Lección para el día sábado, 4 de enero. Para memorizar. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1, 17. Oremos, para comenzar. A ti, oh Padre Santo, Dios eterno, damos gloria, alabanza y honor. En este momento buscamos tu rostro en oración, para pedir el perdón de nuestros pecados, para suplicar tu misericordia eterna, manifestada en nuestras vidas constantemente, para agradecer por la vida, por la salud, por tu gran amor, y para pedirte que nos dirijas en este estudio, que seas tú quien nos guíe y nos enseñe la verdad, y que nos des la capacidad de poner en práctica tu gran mensaje. Guárdanos en el centro de tu corazón, e instruyenos en tu divina sabiduría, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. Muchas veces, al estudiar la Biblia y conocer historias que impresionan nuestra mente, nos enamoramos de los personajes, y sentimos admiración por ellos. ¿Cómo no hacerlo al conocer a el apasionado Nehemias, a Abraham y su fe inquebrantable, a Moisés, que en su tiempo fue el hombre más manso de toda la tierra, a David, el valiente. Es larga la lista. Todos ellos con defectos y virtudes, como todo ser humano. Dios dejó registrado tanto los aciertos como las fallas que estos personajes presentaron en sus vidas. No quiso ocultar de nuestro conocimiento los malos actos de estos héroes de la Biblia. Tal es el caso del rey David, cuando tomó una mujer casada, y esto lo llevó a cometer adulterio y asesinato. De manera que vemos que Dios no teme mostrarnos las debilidades de estos grandes hombres, que de seguro admiramos, pero nunca debemos olvidar que detrás de ellos y de sus proezas siempre estuvo el Señor. Él es el verdadero héroe. La gloria siempre debe ser dada al Señor, el único merecedor de ella. Esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar a cuatro jóvenes admirables por su valentía, inteligencia, sabiduría y una fe inamovible. Hombres que dan un claro ejemplo de lo que es ser fiel al Señor, sin importar el lugar o las circunstancias en las que estemos. Ellos estaban lejos de su tierra, viviendo en medio de una cultura pagana y bajo la presión de tener que servir a un rey idólatra. Pero a pesar de todo esto, su fidelidad a Dios no fue degradada para acomodarse a las circunstancias y obtener beneficios pasajeros. Fueron fieles a Dios porque lo conocían. En Dios estaba cimentada su fe, y le creían al Dios vivo. A él igual que el apóstol Pablo, cuando expresó. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, que es poderoso para guardar mi depósito, para aquel día. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12. El espíritu de profecía nos dice, así también en Daniel, Dios colocó una luz junto al trono del reino más poderoso del mundo, para que todos pudiesen aprender del Dios vivo y verdadero. En la corte de Babilonia, había representantes de todos los países, hombres dotados de los más selectos talentos, y de abundantes dones naturales. Que poseían la más elevada cultura que pudiese otorgar este mundo. Sin embargo, los cautivos hebreos sobresalían entre todos ellos. No tenían rivales en fuerza y belleza física, en vigor mental, y logros literarios, ni en fuerza y percepción espirituales. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 223 y 224. Lección para el día domingo, 5 de enero. La soberanía de Dios. Era Joacín el rey de Judá, cuando Nabucodonosor la sitió, y tomó de ella los utensilios del templo, para llevarlos a la tierra de Sinar. La misma donde se construyó la torre de Babel, la cual es símbolo del orgullo y la soberbia del ser humano, al desobedecer y desafiar a Dios, quien los confundió con la creación de distintos idiomas, y los esparció por toda la tierra. El hecho de que Nabucodonosor se asentara en estas tierras, da la impresión de que tenía todo bajo su control, y que inclusive podía dictar el destino del pueblo de Dios. Pero esto no es así. Judá estaba siendo sometida al poder de Babilonia por el cumplimiento de lo que Dios ya antes había advertido, que si su pueblo se olvidaba de él, y rompía el pacto, sería tomado cautivo, llevado a una tierra extranjera, por un rey tirano. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Por tanto, aunque aparentemente estaba triunfando la maldad, Dios seguía siendo soberano, y el control de todo estaba en sus manos. Sólo quería dar a su pueblo una lección. Estaba cumpliendo una de las cláusulas del contrato, por así decirlo. El pueblo había faltado, y debía asumir las consecuencias. Esto nos enseña que aunque muchas veces todo parece humanamente perdido, Dios sigue al control de la situación. Por difícil que parezca, si estamos sujetos a su voluntad, él obrará a favor de nosotros. Dándonos luego a conocer cuál fue el propósito por el cual tuvimos que enfrentar esas situaciones difíciles. Así como lo hizo con estos jóvenes, al fortalecer su fe, y darles la valentía, la fuerza y el coraje de enfrentar las tentaciones, el Señor lo hará con nosotros, si seguimos dependiendo de él, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la circunstancia que no podemos entender. Segundo de Reyes 21 11 al 14 nos explica el por qué Israel repetidas veces fue llevado cautivo a tierra extraña, y fue por causa de su incumplimiento al pacto, de su constante desobediencia. Dice la Biblia, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo, de todos sus adversarios. El Espíritu de profecía nos dice, la providencia de Dios permitió que éstos, José y Daniel, fueran llevados cautivos para impartir a naciones paganas, las bendiciones que la humanidad recibe, por el conocimiento de Dios. Serían los representantes de Jehová. Nunca debían transigir con los idólatras. Deberían honrar especialmente su fe religiosa y su nombre, como adoradores del Dios viviente. Ellos lo hicieron así. Honraron a Dios tanto en la prosperidad, como en la adversidad. Y Dios los honró. Testimonios para la Iglesia Tomo 6, Página 223 y 224. Lección para el día lunes, 6 de enero. Fe bajo presión. Los jóvenes puestos en cautiverio para servir al rey, fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pues cumplían con las características exigidas por el rey, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel 1 4. Estos jóvenes desde un principio, comenzaron a enfrentar situaciones que iban contra sus principios, su fe y sus costumbres. Fueron reclutados para servir en el palacio y ser leales al rey. Era un proceso integral. En primer lugar, les dieron nuevos nombres, que no se referían al Dios de Israel, sino, por el contrario, se referían a dioses falsos. Por otra parte, debían comer y beber la misma comida del rey, la cual era ofrecida a dioses del imperio. Comerla, era parte de una aceptación y participación de adoración, a las deidades de Babilonia, y a su rey por supuesto. A simple vista todo parece perdido para estos jóvenes. ¿Cómo iban a permanecer fieles a Dios, estar bajo estas circunstancias? Además de esto, enfrentaban grandes tentaciones, puesto que era muy seductor el vivir en un palacio, rodeados de tantos lujos y bellezas, que de seguro los haría sentir cómodos, y por ende podrían disfrutar de muchos beneficios y placeres, teniendo la posibilidad de ser funcionarios del rey. Sin duda alguna, el testimonio de vida que dieron estos jóvenes ha de llamarnos a la reflexión. ¿Qué habríamos hecho si hubiéramos estado en el lugar de estos jóvenes? Estos hombres, estos muchachos, mostraron una temperancia sin igual. Siempre pusieron en primer lugar, el temor a Dios. Entre obedecer a Dios o al hombre, decidieron obedecer al Señor, y por eso Dios los bendijo, y los guardó de toda maldad. Esta decisión la hicieron no por miedo al Señor, ni por motivos egoístas, sino porque amaban profundamente al Dios a quien habían encontrado en las enseñanzas de sus padres, y porque habían gustado de primera mano la bendición y el amor del Eterno, y de ninguna manera estaban dispuestos a deshonrarlo a una costa de sus propias vidas. Esto nos dice la Biblia y el espíritu de profecía. Dios ha dicho, honraré a los que me honran. 1 Samuel 2.30. Mientras Daniel se aferró a su Dios, con inconmovible confianza, el espíritu del poder profético vino sobre él. Mientras era instruido por los hombres en los deberes de la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de las edades futuras, y a presentar a las generaciones del porvenir, por medio de símbolos y símiles, los maravillosos acontecimientos que habrían de suceder, en los últimos días. La edificación del carácter. Página 22 y 23. No fue el orgullo o la ambición, lo que llevó a estos jóvenes, a la corte del rey, a la compañía de quienes no conocían ni temían al verdadero Dios. Ellos fueron llevados cautivos a una tierra extraña, y la sabiduría infinita los había puesto allí donde estaban. Ellos consideraron su situación con sus dificultades y peligros, y entonces, en el temor de Dios, hicieron su decisión. Aún a riesgo de desagradar al rey, serían fieles a la religión de sus padres. Obedecieron la ley divina, tanto natural como moral, y la bendición de Dios, les dio fuerza y don aire, y poder intelectual. Matutina reflejemos a Jesús. Página 133. Lección para el día martes, 7 de enero. Resueltos y firmes. Al leer la Biblia, vemos la gran importancia que tienen los nombres de las personas en la cultura judía. Los nombres judíos, tienen un profundo significado. Por esto, los nombres de los jóvenes hebreos, fueron cambiados por nombres que enaltecían ídolos, los ídolos de Babilonia. Este acto fue inevitable para ellos. Lo que sí pudieron evitar fue el hecho de dejar que Babilonia y su cultura pagana, cambiaran su carácter, y los llevara lejos de la verdad. También pudieron evitar contaminarse con la comida del rey. De hecho, vemos cómo Daniel sabiamente trata con el jefe de los eunucos, y le propone hacer una prueba, en primer lugar, para evitar comer la comida del rey, y en segundo lugar, para no poner en riesgo la vida del jefe de los eunucos. Esta prueba, duraría 10 días, en los que ellos sólo podrían comer, legumbres y agua. Los jóvenes hebreos conocían la voluntad de Dios sobre el cuidado que debemos dar a nuestro cuerpo, alimentándonos de manera correcta, como el Señor lo dijo, en el principio. Génesis 1.29. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Así que ellos estaban acostumbrados a llevar una dieta saludable. Por eso, se rehusaron a consumir carnes de animales inmundos, la cual era ofrecida a dioses falsos. Gran enseñanza hemos de tomar al ver cómo estos hombres hicieron lo que estaba a su alcance, para evitar desobedecer a Dios, y cómo de manera inmediata, obtuvieron el respaldo del Señor. Daniel 1.9 nos dice, Y puso Dios a Daniel en gracia, y en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Y es que mis amados hermanos y hermanas, cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Dios, y lo que hacemos está acorde a su voluntad. Pues nos dejamos guiar por su amor, recibimos más de su ayuda, y más de su gracia. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Recordemos que es el templo del Espíritu Santo. Pidamos a Dios templanza, dominio propio, para abstenernos de consumir lo que nos hace daño, y llevar una dieta sana. Esto hará que nuestra mente también sea sana, y así tomaremos sabias decisiones, en nuestro diario vivir. Pero lo más importante, es saber lo que llevó a Daniel, y a sus amigos, a decidir no contaminarse con la comida del Rey. Si bien, ellos querían tener un cuerpo y una mente sanas, esto lo querían precisamente porque amaban al Señor, y querían darle al Señor, lo mejor para su servicio. Lo que quiere significar, que lo que los llevaba a ellos a tener, el cuerpo sano y la mente sana, o a desear tenerlos, era el amor profundo que tenían por el Señor. Cuando nosotros amamos al Señor, esto siempre se va a traducir, en obediencia, y en un deseo santo, de otorgarle al Señor, lo mejor de nosotros. Decimos esto porque hay muchas personas que son vegetarianas, pero no lo hacen por el motivo correcto. Lo hacen para ser más bellos físicamente, o lo hacen para agradar, a los hombres o a sí mismos, pero no para exaltar, el nombre del Señor. Si nosotros hemos de cuidar nuestro cuerpo, lo haremos por amor al Señor, y para servirle mejor. Tal y como lo hicieron Daniel, y sus amigos. Esto nos dice el espíritu de profecía. Cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud, y la verdad. No procedieron caprichosa, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla, en lo futuro. Y así como el vino había sido prohibido, a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Daniel y sus compañeros, no sabían cuál sería el resultado de su decisión. Sólo sabían que les costaría la vida, pero resolvieron seguir la senda recta, de una estricta temperancia, aunque estaban en la corte, de la licenciosa Babilonia. Comprendían que por la gracia de Dios, su destino dependía de su propia voluntad y acción. Comentarios de Elena de Juay, en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 4, páginas 1188 y 1189. La excesiva complacencia en el comer, beber y dormir, así como en las cosas que se miran, es pecado. La acción armoniosa y saludable, de todas las facultades del cuerpo y de la mente, resulta en felicidad. Y cuanto más elevadas y refinadas las facultades, más pura la felicidad. Lección para el día miércoles 8 de enero. Intachables y sabios. Dios exigió que los cuerpos de los sacerdotes fueran sin defecto para poder ministrar en el tabernáculo, al igual que los animales que se ofrecían en sacrificio, debían ser sin tacha. El rey Nabucodonosor también exigía condiciones muy parecidas, ya que solicitó que los cautivos llevados al templo, fuesen hombres de muy buen parecer, e inteligentes. Daniel 1 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dios premia la fidelidad de los jóvenes, y éstos, luego de los diez días de comer sano, se encuentran diez veces mejor, que los que comieron la comida del rey. El Señor les otorga gran inteligencia, entendimiento, sabiduría, y da a Daniel un don maravilloso, el de poder interpretar sueños y visiones, lo cual será más tarde crucial, para anunciar las profecías que han abarcado siglos y siglos, hasta nuestros días. Hoy, Dios sigue siendo el mismo, y premia, nuestra fidelidad. Lo dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 12 al 15. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido, a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. El diablo es un ladrón, que ha venido a hurtar, matar y destruir. El apóstol Pedro nos dice que el enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El mundo, muestra sus atractivos, para tentar al creyente, en los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria, el poder y las riquezas, y con esto envolverlo, e intentar, alejarlo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. El antídoto para vencer las tentaciones, nos los dio nuestro Señor Jesús, y lo encontramos, en San Mateo 26 41. Es importante, estar en constante oración con Dios, solicitando su apoyo, su misericordia, su guía, su inteligencia, ya que es imposible estar exentos, de las tentaciones, a menos que sea por el poder del Señor. Pero en el Señor Jesucristo, siempre podremos vencer, y siempre podremos ser fieles. Al igual que a los jóvenes hebreos, Dios, no nos deja solos, en el horno de las dificultades que enfrentamos a diario, y grande será nuestra recompensa tanto aquí en la tierra, como allá en el cielo. El espíritu de profecía, nos dice, cada día debemos librar combates, una gran batalla se libra en cada alma, entre el príncipe de las tinieblas, y el príncipe de la vida. Como instrumentos de Dios, debéis someteros a él, para que él pueda planear, dirigir y librar la batalla por vosotros, con vuestra cooperación. El príncipe de la vida está al frente de su obra. Os acompañará en vuestro combate cotidiano contra el yo, para que podáis ser leales a los principios, para que la pasión cuando luche por obtener el predominio, sea sometida por la gracia de Cristo, para que salgáis más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Jesús ha estado en el campo de batalla, conoce el poder de cada tentación, sabe cómo afrontar cada emergencia, y cómo guiaros por toda senda de peligro. La maravillosa gracia de Dios. Página 36. Lección para el día jueves, 9 de enero. El examen final. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, y echada, de una parte a otra. Santiago capítulo 1, versos 5 al 6. Sabiduría es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, tanto en lo celestial como en lo terrenal, y tomar siempre la decisión de hacer lo correcto, o de seguir el bien, por la gracia de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9-10. Al transcurrir los tres años de capacitación, de los jóvenes en el palacio, finalmente, son llevados ante el rey Nabucodonosor, para su aprobación. Resultando ser los mejores que habían en el reino. El rey habló con ellos, y no fueron hallados de entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael, y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría, e inteligencia que el rey los consultó, los halló diez veces mejores, que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Daniel 1, 19 al 20. Cuando fijamos nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros de que Él puede sostenernos, en momentos difíciles. El capítulo 1 termina con un resplandor de libertad, y de esperanza. Dice, continuó Daniel, hasta el año primero del rey Ciro. Daniel 1, 21. Ciro es el escogido de Dios, para dar libertad a su pueblo, y para permitirle regresar a Jerusalén. Dios, siempre nos da una luz de esperanza, para que podamos ver más allá del sufrimiento, y del dolor. Muchas veces, al igual que estos jóvenes, nos vemos bajo una fuerte presión por la sociedad. Por los amigos, por la familia, por el posmodernismo que a lo bueno llama malo, y a lo malo llama bueno. Cuando esto ocurra, debemos tener siempre presente, este testimonio, que sin duda nos anima y nos fortalece en la fe. Pues nos da la seguridad, de que el eterno rey, está con nosotros, sostiene nuestra vida, y tiene todo bajo su control. Por ello, si permanecemos en él, seremos vencedores, como lo fueron Daniel, y sus amigos. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 18, nos dice, en los días más oscuros, cuando las apariencias sean de lo más lúgubres. No temáis, tened fe en Dios. Él está obrando su voluntad, haciendo bien todas las cosas, en favor de su pueblo. La fuerza de aquellos que le aman y le sirven, será renovada de día en día. Su sabiduría será puesta al servicio de ellos, para que no tropiecen al llevar a cabo sus propósitos. Nuestra fe deberá resistir toda la presión que se ponga sobre ella. Dios puede y quiere, otorgar a sus siervos, toda la fuerza que necesiten. Dijo, el experimentado apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, 12, versos 9 y 10. Lección para el día viernes, 10 de enero, para estudiar y meditar. Cuando tenemos una vida de estrecha comunión con Dios, Él nos dará los frutos del Espíritu Santo, y uno de ellos es el dominio propio, para poder abstenernos de todo aquello que hace mal, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y también, le hace mal al prójimo. Dominio propio es templanza, tener la capacidad, de dominar nuestros gustos, nuestros apetitos, y nuestras pasiones. Poner la fuerza de nuestra voluntad, bajo el control del Señor, para que el Señor nos motive y nos mueva, a hacer solamente aquello, que glorifica su nombre, y nos beneficia física y espiritualmente. En el libro, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 179, leemos. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz, por una conciencia de bien nacer, y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre, y una tonificación de todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador, y los que benefician a otros con generosidad, sentirán esa maravillosa bendición, tanto en el corazón, como en la vida. Fin de la cita. Así como Dios llamó a Daniel, para que testificase por él en Babilonia, nos llama hoy, a nosotros, para que seamos sus testigos en el mundo. Tanto en los asuntos menores, como en los mayores de la vida, desea que revelemos a los hombres, los principios, de su reino. Muchos están aguardando que se les dé algo grande para hacer, mientras desperdician diariamente, las oportunidades que tienen de ser fieles a Dios. Diariamente dejan de cumplir con todo el corazón, los deberes pequeños de la vida. Conflicto y valor. Página 249. Daniel y sus amigos, fueron fieles en lo poco, y Dios los puso, sobre mucho. Cuando nosotros cumplimos nuestra parte, en el cargo más pequeño, pero lo hacemos con el mayor y más grande amor, entonces el Señor se glorifica en nuestros actos, y Él mismo nos dice, sube más arriba, ocupa un cargo más alto, por cuanto fuiste humilde, y ferviente, en el cargo pequeño, en la pequeña responsabilidad, ahora te voy a dar una mayor, para que sigas glorificando mi nombre, con tu dependencia de mí, con tu humildad, y con tu excelencia, en el trabajo. Así pasó con Daniel, y sus amigos. Fueron fieles en lo poco, y fueron puestos, sobre mucho. A manera de resumen y de conclusión, decimos lo siguiente. Daniel y sus tres amigos, fueron llevados por la fuerza humana de Jerusalén a Babilonia. En Jerusalén, estos jóvenes recibieron instrucción y disciplina, basada en el conocimiento del Santísimo. Fueron levantados en hogares que temían a Dios, y por ello sus padres les enseñaron a andar, en rectitud. Satanás intentó cambiar en sus corazones, los principios aprendidos en Jerusalén, al llevarlos cautivos, a Babilonia, tierra de paganismo, y de perversión. Pero si bien, logró sacarlos por la fuerza de Jerusalén, nunca pudo sacar de los corazones de estos cuatro jóvenes hebreos, la verdad divina. Nunca pudo separarlos de la fuente de pureza y santidad, y su plan fue trocado, pues en vez de llenar a los jóvenes hebreos de oscuridad, ellos, por la gracia de Dios, llenaron a Babilonia de la luz y la verdad, con su ejemplo de humildad, sabiduría y santidad, que era fruto de su total dependencia de Dios. Babilonia conoció la luz de la verdad, porque Dios fue glorificado, en la vida de estos cuatro jovencitos. De la misma manera ocurre hoy. El mundo, la carne, y el enemigo de Dios, intentan contaminar, a los hijos del Dios eterno, para que el mundo quede en completa oscuridad. Pero ellos no ceden, ellos se mantienen firmes en Cristo, orando, humillándose ante el Señor, amando su palabra, y viviendo en obediencia, mientras predican día con día, la verdad eterna, hasta que el mundo entero, conozca la luz de Dios. Gracias hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final, de este vídeo. ¿Qué mensaje más maravilloso, nos ha dado el Señor, en esta lección? Número 2. Que la gloria del Dios eterno, se manifieste en tu vida, y en la vida de tus hijos, y en la vida de toda tu familia. Que nosotros podamos ser luces en este mundo, luces que señalen, a la luz mayor, a la luz eterna, para que todo el mundo conozca que Cristo Jesús, es el Redentor, el Salvador, y el verdadero Maestro. Y que los sinceros de corazón, puedan acudir a Él, para encontrar gracia, y oportuno socorro. Que el Dios eterno, nos llene con su gracia, con su poder, para que podamos manifestar esa fidelidad, esa templanza, ese dominio propio, esa sabiduría, que manifestó el Señor, a través de estos cuatro jóvenes hebreos, en la historia que estamos estudiando. Los invito a orar, para terminar. Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Gracias porque te ocupas, de nuestra salvación, de nuestra vida. Gracias Señor porque tu plan se está cumpliendo, para que tu pueblo predique tu palabra, tu verdad, a tiempo, y fuera de tiempo. Gracias porque sustentas nuestra vida. Gracias porque sostienes a tu pueblo, en medio de una generación maligna y perversa. Gracias porque a pesar de la oscuridad que hay en el mundo, tu luz no se apaga. Y sigue avanzando, hasta llegar a los confines de la tierra, para mostrar tu gloria, mostrar tu verdad, mostrar tu poder. Aquí estamos Señor, en esta oración, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, perdón por nuestra falta de fidelidad. Al estudiar esta historia Señor, nos sentimos pequeños, nos sentimos cortos, porque nos ha faltado mucho dominio propio, mucha voluntad, para exaltar tu nombre en la escuela, en el colegio, en la universidad, en nuestros hogares y en nuestros trabajos. Perdónanos oh Padre, porque no hemos sido fieles, como lo fue el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, pero en este momento te pedimos fuerza, gracia y fidelidad, para que nos ayudes a testificar de tu amor, en dondequiera que nos encontremos. Clamamos Señor, por cada familia, por cada padre, por cada madre, por cada hijo e hija. Señor salva a nuestros hijos, no nos cansamos de pedírtelo. Toca oh Señor los corazones que escuchan este mensaje, y que todavía no se han entregado por completo a tu voluntad. Clamamos por aquellos hermanos que están pasando por una dura pérdida, que han perdido algún familiar, recientemente, y están llorando y sufriendo, porque les hace falta ese familiar, sienten su ausencia. Consuélalos oh Señor, por tu gracia. Clamamos también por aquellos hermanos que viven lejos de sus familiares por causa de su trabajo, que se sienten solos, que a veces se sienten tristes, para que los consueles y los llenes de tu presencia, y puedan encontrar, aún en la distancia, aún en la soledad, aún en las circunstancias más adversas, el gozo, de saberse, rodeados por tu amor, abrazados por tu gracia. Gracias Padre, porque escuchas esta oración, y respondes las peticiones hechas, y aún las que no te hemos hecho, por no mencionarlas, o porque no sabemos pedirlas. Tú las respondes, y suples nuestras necesidades, en tu gran amor, y misericordia. Gracias por escuchar esta oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.